Este sábado en Cine 21 Necesito saber que este banco es seguro Confía en mí, he trabajado en docenas de bancos Dos bandas de asaltantes Llegó el momento, preparen armas ¡Esto es un asalto! ¿Qué diablos hacen aquí? ¿Qué te parece? Estamos robando el banco Siete rehenes Muy bien, todo el mundo ponga aquí celulares, vipers, todo lo que tenga señal Todos están atrapados aquí Vinimos por dinero Un jugoso botín Patrick Dempsey Ashley Jod Robo por duplicado Sábado 23, 9.30pm Por Canal 21 Tome el control Nos vemos en el próximo video Master zij